La Junta de Castilla y León destina 4,5 millones de euros a las universidades públicas de la comunidad para crear una red de agentes de innovación rural en bioeconomía y para poner en marcha el programa Agrobecas. Estamos hablando de dos convenios que van a permitir aprovechar estas oportunidades de negocio, fundamentalmente por parte de jóvenes, retener talento en Castilla y León, algo muy importante, pero sobre todo poner en marcha nuevas iniciativas, nuevos negocios en el medio rural vinculados a la bioeconomía. El objetivo del primer convenio que la consejera de Agricultura y Ganadería ha firmado con las universidades de Burgos, León, Valladolid y Salamanca es que estas instituciones desarrollen medidas de bioeconomía en los sectores agrario y agroalimentario en las zonas rurales. El objetivo del segundo es financiar unas becas que proporcionen a los jóvenes la formación especializada que demanda el sector. En este momento, la industria agroalimentaria de Castilla y León precisa de determinados conocimientos de personas formadas en algunas capacidades que no están todavía disponibles en el mercado o que no encuentran. Se calcula que la bioeconomía puede reportar a los sectores agrario y agroalimentario de Castilla y León más de 700 millones de euros de beneficio al año y 10.000 nuevos empleos para 2030, el 80% localizados en el medio rural. Gracias. 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 Gracias.